Conmigo ríes y también Con ella, ¿cómo ves que puedo notar La diferencia que me abrazas A mí, no a ella Tal vez Yo a tu lado Ella en el otro, no creo que es así O me equivoco Eres el único en quien me fijo Yo para ti ¿Qué soy? Tal vez es tu amiga Tal vez no haga sentido Debo no hacer sonido Tal vez quieras Conmigo Puede ser Que me quieras Pero de ella no te alejas Tanto que Yo te quiero Por eso digo Que yo Quiero tu amor Quiero ser yo la única Quiero ser yo tu estrella Quiero que me prefieras Que me quieras Que me quieras Tú delante Yo me quedo Estras Me pregunto si la miras Como me miras No quiero quedarme No quiero quedarme atrás Y si la tienes en mente Y si no soy suficiente Pensando en ti No puedo dormir No puedo dormir Y tal vez es tu amiga Tal vez no haga sentido Le voy a hacer sonido Tal vez quieras conmigo Puede ser que me quieras Pero de ella no te alejas Te alejas tanto Que yo te quiero Por eso digo Quiero ser yo la única Quiero ser yo tu estrella Quiero que me prefieras Que me quieras Si yo No quiero perderte Pero tú te lo pierdes Si yo Para mí Soy suficiente Así que tú te lo pierdes